Las papas definitivamente son un maravilloso acompañante para cualquier plato fuerte. Hoy Juan Diego Uribe nos trae papitas en finas hierbas. Vámonos con los ingredientes. 10 papas pequeñas, media taza de aceite vegetal, romero al gusto, tomillo al gusto, cebollino al gusto, perejil liso al gusto, 2 cucharadas de mantequilla y papel aluminio con una lata refractaria. Para este caso yo busco papitas pequeñas así para que me dé 4 cortes pequeños de una papa. Estas papitas llevan aceite de olivas y mantequilla. Una hoja de laurel, enrolladita y partida en una chifonada. Tomillo pueden usarlo con tranquilidad, no es fuerte, no les va a dañar nada. Eso no hay problema, el tomillo les va a dañar un poquito. Romero, muy poquito. Yo diría media cucharadita de tintera. Perejil liso. Hago énfasis en el liso porque es muy distinto al crespo. Le vamos a echar un poquito de cebolla verde, de cebolla de rama. Parte de arriba o parte de abajo, la que quieran, ambas son muy buenas. Sal y pimienta y también otro poquito de azúcar. El alumino siempre pone para afuera la parte que no es reflectiva. No es que no les vaya a cocinar, sino que es más efectiva la cocción con el opaco. Para que entre y no salga. El opaco así y que nos quede el brillante hacia adentro. Para que absorba. Espero que esta receta les guste y que la hagan en sus casas con sus familias. Para más recetas nos vemos en patriciabeles.com o en mi Twitter, patricia-velez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!